Ahí está, la mancha de café, pero yo sé que vos sabés, que yo sé que vos sabés que estuvo ahí toda la semana. Y así como así brilla, porque es tu mesa favorita, es tu orgullo, y vos la hiciste brillar otra vez, embellecé todo con Blem. S.C. Johnson, una compañía familiar.